Hace ocho años atrás Arnaldo Rodríguez decidió darle un nuevo rumbo a su quehacer diario y experimentar con la producción de cerdos. Desde sus inicios se le caracterizó su amor y entrega por los animales que recibía en convenio, los cuales siempre los comercializaba por encima de los 100 kilogramos de peso promedio. Poco a poco ha ido incrementando sus corrales, el área para la producción de alimento animal y ya cuenta con su propia mini industria para elaborar el pienso rústico. Un molino, una sacharina, una moledora de yuca y una mezcladora figuran entre los equipos adquiridos. Sin embargo, la falta de corriente trifásica no permite que este productor de avanzada ponga en acción la misma. Llevo dos años en esto a través de la corriente. Dos años estoy tomando y cada vez que voy a un lado es un vueloteo. Ven para aquí y ven para allá y no me dan una respuesta clara. ¿Hay algún contrato ya firmado o algo? Uno hizo un contrato con la cooperativa en la planta eléctrica y otro con la agricultura. ¿Y no hay respuesta? No hay nada, no hay respuesta a nada. ¿Y cuál es la justificación que se brinda? Ellos dicen que nos ponen a la planta eléctrica cuando tú vas acá a la agricultura, te hacen el contrato, pero al final no hay nada claro. Es menester desterrar la burocracia, la falta de visión y el inmovilismo de nuestro quehacer cotidiano y disponer de los recursos allí donde sean mejor aprovechados, pues la economía del país la está necesitando. Alexis Marín, LTV Noticias.